Sala ya se veta cuando suenan las trompetas Fumo buen cannabis aunque no me meto quieta Métete esta mierda por donde te quepa Vas doblado cabrón, te está saliendo chepa Intenta comprenderlo tú ya, puedes pillarlo No puedes contra mi si yo ya sobresalgo Lo hago duro y al altavoz seduzco Con puto azul lo traigo el ingenio del emperador Busco, te busco y no te encuentro, no paro de buscar Simplemente ya lo siento, ese flow universal Lo contengo adentro, no, no puedes parar Este ritmo experto que te pueda masagrar Instrumental fluye al compás de un buen mind Tú huyes y yo vuelo alto como un butterfly Soy el eslabón que falta en tu cadena Tiembla nena, que tus sentidos se pongan en antena Tú frena, si no puedes parar mi ballesta Molesta, yo valgo pa' escribir, estoy en la cresta Mi nombre es Manuel, vengo con Luis Miguel Somos Doberman y Donneran, mis rimas en tu piel No lo pararán y pararán Tu ritmo cardíaco, tus temas son como harina Consumida por un cebiaco Porque yo lo valgo, porque sobresalgo Si tu piba me mira cuando rapeo, será por algo Digo yo, baby, escúchalo, baby En la TG, la ZC, el primo lo comprendes Porque en puto Zulo solo graban mis guerreros En directo la liamos y follamos siempre a pelo De diciembre hasta enero, lo pillas raperos Que te roben en tu barrio, no lo veo nada nuevo Con esa carita, no sé dónde coño vais A cara pan de pita, me explico este mai Vigilad bien cada paso que dais No hago caso y me abro paso a golpes de dais Tu flow está de vacaciones en Hawái Y si os digo la verdad, vuestro rap es demasiado light Ay, mi homie, no siento ni los brazos Mi break nota los pelotazos del free day night In the light, conseguí raya a este hijo de perra No me critiquéis, a mí no me concuerda Ley de reis y ley vais Y no valéis una pedazo de mierda Májer Muy picturesAS Così Così